Querida Leticia, no pretendo que me perdones, no pretendo que comprendas, aún a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, lo único que sé es que esa cita, esa noche, cambió para siempre, el curso de nuestras vidas. Buenas noches, vengo, no sé por qué vengo, vengo... Yo sé para qué viene, bienvenido señor Ernesto, pase por favor. ¿Cómo sabe? ¿Cómo me llamo? Porque nosotros le enviamos las cartas. Tiene muchas preguntas, solamente le pido 10 minutos de su tiempo y todo va a ser aclarado. A ver señorita, yo nada más quiero saber por qué ustedes saben esto, ¿quién mandó estas cartas? Efectivamente, se lo vamos a aclarar todo en este momento, por favor, no perdamos tiempo, vengan. Le doy 10 minutos a Ernesto. Claro, claro, con mucho gusto. Por favor, aquí le voy a hacer a usted la presentación formal del señor Néstor, por favor, tome usted asiento. Quiero que estén los dos aquí y que tengan esta conversación. Hola Néstor. Siéntate, por favor, no quiero ser irrespetuoso, pero necesito saber, y en poco tiempo, por qué me está mandando estas cartas. Mañana me caso, señor, y la verdad tengo algunas otras cosas que hacer, si usted comprenderá. Aparte del nombre, tenemos muchas cosas en común. Pues, si bien más lejos, la misma infancia, el mismo pueblo donde nacimos. Solo quiero saber, ¿cómo es posible que usted sepa esto? Nada más. 10 cartas con 10 datos que nadie más sabe. El problema que tienes es que eres muy lento para captar las cosas. Desde hace tiempo te vengo yo diciendo, te vengo llamando para que entiendas por qué te escribo estas cartas. Lo único que dicen estas cartas es que tengo que estar hoy aquí para escucharlo. Algo tan importante, pero que, francamente, que nacimos en Armería, Colima, los dos, pues no se me hace, uff, tan importante. Querido Néstor, si te escribo esto ahora es porque necesitas entender algo importante. Su letra me parece que es igualita a la mía. Yo sé exactamente el secreto que guarda el bosque y Lucrecia. Solo yo lo sé. Te tengo algo importante que decir. Ven aquí y te daré una explicación. Preséntate, bla, 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 bla. 10 cartas como estas con cosas secretas que nadie sabe. ¿Cómo explica usted que usted la sepa? Ya, ya, por favor. ¡Hagano! ¡Cálmate! Mira, este, Néstor, ten paciencia y piensa un poco cómo la sé. No tengo explicación, a menos que sea un... Nadie sabía. No hubo testigos. Era imposible que alguien supiera. ¿Cómo sé yo lo que usted sabe? ¿Cuál es la única explicación que puede haber a eso? Piénsalo, con lógica. ¿Cuál es la única explicación que puede haber a eso? Pues... Que de alguna manera... A ver... Yo... Sea tú. No. No puede ser. ¿Cómo? Mira, la única forma... ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues que su... Hasta decirlo me... No, no, no. Que yo sea de alguna manera... ¡Que tú seas yo! Eso, eso es lo que yo quería oír. No. No, no. Tú nunca... Lavaste coches para vivir de chiquito. Tú que sabes. ¿No crees posible que podamos compartir alguna otra cosa? Tú no fuiste con Rosita a pedirle, por favor, que no te acusara. Jamás fuiste. Claro que sí. Tú no sabes lo que es escaparte de tu casa porque no quieres vivir en armería con Lima, hasta casa del culo del mundo, que nadie vive ahí. No lo sabes. Nadie vive ahí ahorita. Antes vivía yo ahí. No, yo vivía en Escuadrón 214, Interior 5. Ahí viví mi niñez. ¿Y yo también? Ah, ok. Yo vivía en la Contémoc. Yo también. Bueno, ¿no estás convencido de que tú eres yo? No, no. No, no, no. ¿No? ¿O que yo soy tú? No puede ser. Claro que sí. Carajo, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ponte unas canas y eres igual que yo. ¿Unas canas y unas cuantas arrugas? No puede ser. No puede ser, carajo. Yo me llame caso. Si tú eres yo, no importa. Me llame caso. Me voy de aquí, carajo. Ya estoy. Yo me voy. Siéntate, carajo. Siéntate de una vez. Y escucha con toda claridad lo que te voy a decir. Por favor, piénsalo. Tú eres yo. Y yo soy tú. Eso está claro. Clarísimo. No, no, esto, a ver. No entiende usted. No entiendo qué hago aquí para empezar. O sea, carajo. O sea, yo tendría que estar ahorita con Chicolín y con Juan. Me están esperando aquí en el charles con unas cervezas. Y yo hablando, digo, bueno, las cervezas no hay problema. Yo se las puedo dar aquí. Por supuesto que no. No, no, no soy tú en este momento que estás. Soy tú en el futuro. No, no. Con esta, esta vejez que tengo. Esta vejez que vas a tener. Pues son cosas que pasan en la vida. Lo que pasa es que... Ah, es muy normal entonces viajar en el tiempo y... Seguro tu asistente, Eva, llegó y te trajo, ¿no? Viví lo que tú estás viviendo. Y entonces te estoy diciendo que qué bueno que llegué un día antes de tu boda con... Leticia es el amor de mi vida. Por eso precisamente era la importancia que estuvieras hoy aquí antes de casarte. En lugar de estar con Chicolín y con Juan bebiendo mis cervezas, estoy con usted. Pero usted cree, usted piensa en este momento que es el amor de su vida. Pero yo le aseguro que desde mañana en adelante usted va a estar muy feliz de que yo haya estado aquí para avisarle. ¿Usted qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de Leticia? No seas cerco, por favor. ¡Tinza! ¡Tinca a este carajo! Que tú eres yo, pero no puede ser. ¡Eso no puede ser! ¡Eso no existe! ¿Cómo que no puede ser? ¡Claro que sí! ¡En este momento es! Veniste del futuro, ¿no? ¡No, carajo! Yo creo que hace mucho calor aquí. Yo les voy a ofrecer una agüita. ¿Le gusta el agua fresca de chía? Que está muy de moda, por cierto, ahora. Porque es muy refrescante, le da energía. Yo creo que usted necesita un poquito. No, gracias. Les voy a traer una agüita para que esto empiecen a calmar y a entenderse mejor. A ver, un momentito. No, no, no. No, yo me tengo que ir. A ver, antes de que se vaya, le ofrezco el agua. No, que agua ni qué agua. No, 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 no. No, tómase la, por favor, para que salga menos enojado. No, no, no. Son 10 minutos que le van a cambiar la vida a usted. Mañana me caso con Leticia. Y yo estoy haciendo aquí... Tomando un vaso de agua. Tomando un vaso, que estoy loco yo. Por favor. Estoy loco. Toma el agua y siéntese nuevamente. No, esto no puede ser. No, no puede ser, pero... ¿Qué no puede ser, caray? Que tú seas yo, que yo... No. Piénsalo. Ya lo estoy pensando, pero no puede ser. Claro que sí. Todas las posibilidades están aquí. Bueno, lo único que sé es que mañana, gracias a Dios, me voy, me caso con Leticia. Se acabó esto. Y nunca voy a volver a pensar en este día. Mañana será otro día, pero pronto, hoy es hoy. Siéntate y descansa un poco. No, que descanso, si me tengo que ir con Chicolín. Chicolín, te vas, puedes esperar todo el tiempo que quieras. Tú, haz lo imposible por estar tranquilo. No, 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 no. Estar... ¿Qué tomé, caray? No tomado nada. Estar tranquilo. Estarte quieto. ¿Quieres un poquito más? No, no. ¿Qué pasa? No, no. Me siento sueño. Descanse, descanse con toda tranquilidad. Néstor, es que no nos dejaste su otra opción. ¿De qué me...? No estás escuchando lo que te está diciendo. No estás entendiendo. No, no puede ser, no puede ser, no, no, no puede ser. No tenemos que hacer. No, no, no puede ser, yo mañana me caso. Mañana voy con Leticia y me caso. Bueno, siéntete por lo pronto para descansar un poco. Mañana me caso con Leticia, me caso mañana. Mañana me caso. Está bien, siéntete con Leticia, pero será mañana. Mañana me caso con Leticia. Por lo pronto descansa. Mañana me caso con Leticia, carajo. Descansa. Tú y yo soy ya... Mañana me caso con Leticia. Mañana me caso con Leticia. Mañana lo vas a entender mejor. Mañana me caso con Leticia. Mañana me caso con Leticia. Mañana me caso con Leticia. Ya se durmió. No se preocupe, don Néstor. Ya mañana será otro día, como dice usted. Mañana será otro día, claro que sí. Se va a dar cuenta que usted ha hecho lo correcto. Bueno, pues hemos cumplido nuestra parte o el día de hoy. Claro que sí. Va a ver cómo va a cambiar el futuro. Que es para lo que estamos aquí en realidad. Claro. Para mejorar las vidas. Es lo que se debe de hacer. Así es. Tomó usted la decisión correcta. Gracias. 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 Era la mañana después de nuestra boda. Esa boda que nunca se llevó a cabo. Que nunca llegué. Me imagino tus gritos, tu llanto, tu desesperación Tu tristeza al ver que no llegué Pero querida Leticia No sé No sé qué decirte Esa mañana cuando desperté estaba muy tranquilo Por supuesto que supe instantáneamente que Algo me había enlechado en la dichosa agua de chía Y también supe que el daño era irreversible Que la misión de don Néstor estaba cumplida La boda nunca se llevaría a cabo Y sin embargo Leticia Sabes que te amo Pero nunca podremos estar juntos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabes Leticia Lo más extraño es que Nunca sabré Qué era eso Que nos deparaba El futuro Qué tanto daño nos iba a hacer Nunca lo sabré Por lo tanto Para mí Siempre serás mi Leticia Mi único consuelo es que Algún día en el futuro Estaré tranquilo Más información www.mesmerism.org 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 Gracias por ver el video.